1 de arriba, ok, más por Lato, 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 lato Ok, ¿ok? 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 Lato, lato, lato Lato, lato, lato Lato, 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 super Ok, ¿ok? 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 Arriba Lato, 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 lato Super, da super hard Da super Da super, 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 super Ok, suma Ok, suma Lato, 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 lato Ok, ¿ok? Lato, lato, lato Ups, juegue Lato, 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 lato Super Lato, 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 super 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 That was good Ya That was good Ok, oigan Ok, ready Lato, 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 lato Zup Super Jamen quy ¡Loto! 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 ¡Súper! ¡Good boy! Ok ¡We go again! ¡Arriba! ¡Loto! 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 ¡Súper! ¡Súper! ¡Vamos! ¡Gunz a los pies! ¡Vamos! ¡Vamos! Ok ¡Vamos tú! ¡Vamos! ¡Loto! 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 Super! Super! Voygen! Lazo, lazo, lazo! Super! Yes! Super, super! Super, voygen! Come on! Arriba! Come on! Lazo, 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 lazo! Super! Super, super! Super hard! Super, super! Yope! Arriba! Yope! Go, go, go! Lazo, 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 lazo! Super! Voygen! Voygen, voygen! Arriba! Super! Super! Wait! Oh! Wait! Oh, great! Okay! 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 Voygen! Go! Okay! Go! 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 Lazo, lazo, lozo, lazo, lazo, lazo! Ups! Oh! Go! Fuegen! 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 Lazo, 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 lazo! Up! Haha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Lazo, lazo, lazo, lazo! ¡Sí! ¡Ok, la... ah! ¡Ok, la sinó! ¡Que sea! ¡No hay más hoy! ¡No hay más! ¡Están bajas!